Música Detrás de las playas, la arquitectura colonial y las calles pintorescas de Cartagena de Indias Se esconde una realidad que pocos visitantes logran ver Hay dos Cartagena y eso lo sabe el mundo entero La Cartagena de los poderosos, la Cartagena de los empresarios, de los economistas, de los capitalistas Y la Cartagena de la miseria, de la pobreza, de la indigencia Estela Marrugo es la líder comunitaria de Bayunca, una barriada cartagenera donde viven 30.000 personas 200 años de fundada y todavía no tiene los servicios básicos primarios como es un alcantarillado Como es un banco, como es calles pavimentadas Además de la extrema pobreza, este barrio ahora está enfrentando una nueva crisis Bayunca tiene más de 1.200 personas venezolanas que viven aquí Estos inmigrantes deben empezar de cero La mayoría que ha venido, ha venido a buscar mejor calidad de vida Porque en Venezuela ellos me dicen a mí que si allá hubiera comida no saliera ¿Por qué? Porque yo aquí le he ido muy duro, le ha sido muy duro Muy doloroso Porque es la primera vez que me separo de mis hijos Y para mí eso fue lo peor Ayarit vivía en Maracaibo con su esposo y dos hijos Recientemente llegó a Bayunca con la intención de trabajar y enviarle dinero a su familia Lo que me salga, o sea, tengo una amiga que me dijo Puedes venir para acá, vamos a acomodar esto acá, me dan lo que ellos puedan Tenía una barbería, la tengo todavía, se quedó un sobrino mío en la actualidad y ahorita Tenía mis buenos clientes, éramos tres barberos y todos hacíamos nuestra plata Para subsistir, como quien dice, para mantenerla en el hogar Richard José Guevara es del Valle de Tui, a 45 minutos de Caracas Llegó a Bayunca hace unos meses Todo se complicó a medida que fue pasando el tiempo Porque todo se fue decayendo Primordial con la cosa que es el alimento, que es lo primordial para el ser humano Después se fue escaseando el efectivo Que ya no se conseguía la plata como tal Entonces ahí fue donde decidimos salir Dice que fue una travesía larga y a Bayunca llegó casi por casualidad Como hay muchos venezolanos que están aquí, que ahorita están como quien dice refugiados en cualquier sitio Porque ahí fue donde le cayó la noche Los primeros días fueron difíciles Pasó hambre, no conocía a nadie y no tenía idea de qué iba a hacer para ganarse la vida Porque yo decía, conseguir dos mil pesos aquí es como imposible Y ahorita que he ido agarrándole la vuelta Diana Brito, su esposo Quincy y sus dos hijas llevan poco tiempo en Bayunca Y han tenido que acostumbrarse a un nuevo estilo de vida La vida en Caracas en un tiempo fue bien, perfecta para nosotros Teníamos todo, pude sacar mi carrera, soy docente de educación preescolar Mi esposo es técnico en redes y tuvimos tres tiendas de café e internet Hasta que todo se derrumbó Ya no teníamos que comer O sea, teníamos que, o comíamos o nos molíamos de hambre En Bayunca, su hija mayor ayuda en la cocina Mientras que su esposo se prepara para salir a trabajar Nosotros ahorita estamos, mi esposo y yo, vendiendo empanadas, arepas y jugos naturales Al estilo venezolano Y de verdad que nos ha ido, gracias a Dios Dentro de lo que cabe para poder pagar el alquiler Para poder comer y estar aquí A pocas cuadras conocimos a Mercy Umbría Ella dice que trabajaba en un banco en Venezuela Tenían de dormir, tenía aire, tenía de todo Pero no tenía comida Entonces en vez de que tenía que correr para que mi mamá, porque me apretara una harina En vez de que tenía que correr para que mi hermana, porque me apretara un arroz Y así Por estos días, vende empanadas en las afueras de un prostíbulo Se me dio ese negocio ahí No estoy haciendo nada malo, estoy vendiéndole comida a ella Dicen que todas las venezolanas son prostitutas Que venimos a quitarle a los maridos Que venimos a robar Que venimos a hacer muchas cosas indebidas Esta joven, que no quiso ser identificada Era ingeniera civil en Venezuela Dejó a sus dos hijos ahí para buscar trabajo en Colombia Y llegó a este establecimiento A mí no me gusta esta vida Yo creo que a ninguna que estamos acá no gusta esta vida Pero todo lo estamos haciendo por necesidad Porque tenemos hijos y responsabilidades en Venezuela La prostitución es legal en Colombia Pero no es un trabajo digno Ellas nos confiesan de que no quieren seguir trabajando ahí Álvaro Vegas es director de la fundación Un Solo Pueblo Que le brinda apoyo a los inmigrantes venezolanos Hace muchísimo tiempo Estamos hablando de hace más de cuatro años Se están viniendo en grandes masas De ahí me di cuenta prácticamente que no se estaban contestando No tenían apoyo, no tenían respaldo, no tenían como una voz Según las cifras de la fundación En Cartagena hay unos 9.000 inmigrantes venezolanos De los cuales unos 1.600 están asentados en Bayunca Sus derechos como inmigrantes van a ser siempre respetados y resguardados Vegas conoce bien las necesidades de los inmigrantes Él tuvo que pasar por lo mismo He acostado sin comer, he tenido hambre, he pasado calor Y eso es lo que me permite tener una posición más firme, más clara Y poderle hablar, como uno dice coloquialmente, con moral a las autoridades colombianas De que entiendan que es el proceso migratorio Nació en Venezuela y estudió publicidad Dice que su vida cambió cuando el fallecido Hugo Chávez estableció la ley de radio y comunicación en su país Nos preocupó esa parte del no permitir que los medios de comunicación dijeran lo que estaba pasando De cómo se estaba afrontando Y como estaba recién grabado decidí salir del país A buscar unos nuevos horizontes, buscar algo nuevo La situación se ha complicado en Colombia Ya que solo los venezolanos que llegan con pasaporte legalmente pueden aplicar para un permiso de trabajo Muchos de hechos me traen constancia de que intentaron tramitar su pasaporte en Venezuela Pero no hubo respuesta, no hubo resultado La crisis incrementó, por lo tanto tuvieron que salir por trochas Tuvieron que pasar ríos, tuvieron que utilizar cualquier método para poder ingresar al país Han pasado muchas dificultades Días y noches con hambre Enfrentando el rechazo de ser inmigrante Aunque en Bayunca, por lo menos dicen que han podido encontrar una mano amiga Ya que este pueblo, como dice su líder comunitaria Fue construido con la ayuda de Venezuela en mejores tiempos Construí mi casa con plata venezolana Me llevé mis hijos muy pequeños para allá también Venezuela a mí me ayudó mucho Cuando ellos necesitaron, Venezuela les sirvió Hoy la historia es al revés Esto es una deuda humanitaria No solamente los países latinos, sino las naciones del mundo Deben ser solidarios con Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!